¡Papá! ¡Mira! ¡Aquí va a que lo vea! ¡Oye! ¡Copi! ¡Wandaddy! ¡Pick them! ¡Sí, sí! ¡Alguien! ¿Dudy? No hay un beso en sus pies ¿Verdad? Ok ¿Dudy? ¡Dudy! ¿Dudy? 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 ¡J Programming ¿Dudy? ¡Dudy! ¿Deudy? ¡Dudy! ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Just come down mommy. It's okay. What are you looking for? Mommy, get down. Get down and eat with them. Or you come to take care of your egg. Okay, come down and eat with them. Good job mommy. Mommy, coffee, come eat coffee, 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 coffee together. It's okay, I thought it's mommy. There you go. Cheers. Let's get it. It's family. Good job mommy. ¡Suscríbete al canal!